Muchachita, te quiero. Pero eso no me impide apreciar los verdaderos méritos de Nita. Bueno, pues, con ella te vas a quedar. ¿Qué te pasa, hija? ¡Chila! Ya no puedo más. No parece sino que el circo fuera de eso. ¡Chila! ¡Chila! ¡Nosotros somos la sogra, papá! ¡Chila! Es el truco deber de la Secretaría de Prensa y Difusión de la Presidencia de informar al pueblo argentino. Para informar al pueblo de Argentina que Eva Perón, la líder espiritual de la nación, entró la inmortación en 20, 25 horas. Ahora, vamos a ver lo que es hoy. Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!